Toda la disposición a ganar. La siguiente y al agua ambos. Breve diferencia. Esta media tiene hambre. ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Vamos rojos a ganar! Voy a sacar fuerzas de donde no tenga, si no las tenga, para darlo todo, dar lo mejor de mí y seguir representando a los contendientes. Me inspira muchísimo mi familia. Me inspira muchísimo mi esposo. Es que pienso en él y me emociono mucho. O sea, no lloro de nostalgia, sino como de felicidad. Porque ha sido una persona que me ha apoyado demasiado en todo este tiempo. Llevamos cuatro años de casados. Nos casamos muy jóvenes. Él me propuso matrimonio a los 20. Me casé a los 21. Y ha sido un proceso muy bonito. Y cada vez que estoy en la pista, pienso en él. En sus palabras, en su motivación. En esa disciplina que él tiene y que me ha motivado a mí a ser esa mujer guerrera, fuerte, que no le da miedo a nada, que se inspira día a día como autosuperarse. Mi mamá, que ha sido una guerrera incansable, que desde que estoy chiquita me ha dado tantas enseñanzas. Mi papá, mi hermano, que él se fue desde los 12 años de la casa y es caballero de la Virgen. Y es muy bonito como todas las personas que están en tu vida y que te motivan y te inspiran. Entonces, eso es lo que me inspira en este momento. Mi familia, mi esposo, mis amigos, toda la gente que me apoya. Me inspira a dar lo mejor de mí. Primero que nada me motiva el amor de mi vida, que es el parkour. El parkour ha cambiado mi vida del cielo a la tierra. Yo sí es cierto que he tenido una vida complicada. He hecho todo por vivir del parkour, desde pararme detrás de un semáforo hasta activaciones de marca, shows, comerciales, doblajes de cine y televisión. Parkour es mi mayor motivación de todos los días y también me motiva mucho la flaca. Cuando yo salí de casa, yo dije que yo venía aquí por mis sueños, pero también por los sueños de ella. Lo primero que haré al volver a casa sería cargar al bebé, a Orión. De hecho, creo que me tocaría un curso de parkour. Papá porque soy papá primerizo. No tengo idea, nunca he cargado ni un muñequito desde los de niñas, desde el juguete. Entonces, sería como aprender a cambiar pañales. Pero un mundo totalmente diferente. Salgo siendo ese Daniel Viajero, nómada, que me mantenía por todas partes con unas alas gigantescas. Y ahora tengo un poquito más de responsabilidad sin perder mi esencia. Me acuerdo así de esos momentos de que mi mamá me dijo, si tú quieres algo en la vida, mis papás era como, consíguetelo, haz el esfuerzo por hacer las cosas con responsabilidad, con respeto. Y me acuerdo de esos valores, me acuerdo a mi hermano ayudándome, a mis amigos que han estado en las buenas y en las malas, que siempre tienen igual a la gente que te ha defraudado. Y tú hoy les dices, gracias, son unos maestros de vida, porque si no me hubieran defraudado, porque si no me hubieran dado esa enseñanza, no estaría parándome fuerte, no estaría esa mujer emprendedora que soy, esa mujer amante a lo que hace. Y esa es la motivación, seguir alimentándome de cada una de las personas que conocí aquí, y de las que están afuera. Toda la disposición a ganar. La sienven y al agua ambos. Breve diferencia. Esta media tiene hambre. ¡Oye, oye! ¡Oye, oa! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos a ganar! Voy a sacar fuerzas de donde no tenga, si no las tenga, para darlo todo, dar lo mejor de mí, y seguir representando a los contendientes. Toda la disposición a ganar. la sienven y al agua los contendientes. Breve diferencia. ¡Esta media tiene hambre! ¡Oye, oye! ¡Oye, oa! ¡Vamos, rojos, a ganar! ¡Vamos, rojos, a ganar! Voy a sacar fuerzas de donde no tenga, si no las tenga, para darlo todo, dar lo mejor de mí, y seguir representando a los contendientes. Lo primero que haré al volver a casa sería cargar al bebé, a Orión. De hecho, creo que me tocaría un curso de papá, porque soy papá primerizo, no tengo idea, nunca he cargado ni un muñequito desde los de niñas, desde el juguete. Entonces, sería como aprender a cambiar pañales, pero un mundo totalmente diferente. Salgo, siendo ese Daniel viajero, nómada, que me mantenía por todas partes, con unas alas gigantescas, y ahora tengo un poquito más de responsabilidad, sin perder mi esencia. Me acuerdo, así, esos momentos de que mi mamá me dijo, si tú quieres algo en la vida, mis papás, era como, consíguetelo, hace el esfuerzo por hacer las cosas con responsabilidad, con respeto, y me acuerda de esos valores, me acuerda a mi hermano ayudándome, a mis amigos, que han estado en las buenas y en las malas, que siempre tienen, igual a la gente que te ha defraudado. y tú hoy les dices gracias, son unos maestros de vida, porque si no me hubieran defraudado, porque si no me hubieran dado esa enseñanza, no estaría parándome fuerte, no estaría esa mujer emprendedora que soy, esa mujer amante a lo que hace, y esa es la motivación, seguir alimentándome de cada una de las personas que conocí aquí, de las que están afuera. Lo más importante es tener una mente serena, estar tranquila, yo cada vez que salgo del partidor, salgo con muchísimas ganas, salgo superándome día a día, sé que de verdad, ya Dios tiene algo preparado para mí, entonces lo único que voy a hacer es dar mi 200% en la pista, voy a salir con muchísimo amor, con muchísima tranquilidad, gozándomelo, disfrutando, ya es prácticamente las últimas pistas, ¿cuándo voy a volver a Xatlón? entonces nada, es disfrutar todo lo que está pasando en este momento, y ser feliz, yo creo que esa es la clave de la vida. Como dice por ahí una amiga mía, esto no se acaba hasta que se acaba, así que tienes que dar más de tu 100%, hacer más de lo posible, porque son mis sueños, y quiero que se sigan haciendo realidad, estar aquí es una realidad, y es un sueño que quería vivir, y que quiero seguir viviendo hasta esa final. Fue muy duro la primera noche sin verito, acostumbramos a cepillarnos juntas antes de dormir, hablamos antes de dormir, cuando estábamos en el campamento de famosos con Emer, la última noche que pasé con ella, hablamos mucho sobre que queríamos quedarnos la mañana esa también, hablamos demasiado sobre el enfoque que teníamos en no querer irnos a ninguna de las dos, pero bueno, así es el juego, hoy le tocó a ella, quizás más adelante me toque a mí, no sé, pero hay que asimilar la pérdida, asimilar que ya no está, y yo seguir dándola toda por ella, y por todos los contenientes que se han ido. Ser la última de los contendientes se siente un agridulce, se siente un agridulce, se siente bien por un lado, porque bueno, por lo menos quedó uno de los contendientes, y no se fueron todos, y por otro lado, estoy sola, en realidad estoy sola, no siento apoyo de nadie, va a ser muy raro, cuando esté en la pista, nadie me va a gritar, por lo menos cuando estaba ver, pero ella me gritaba a mí, y yo le gritaba a ella, cuando salíamos las dos juntas, pues nos abrazábamos, nos dábamos ánimo antes de la salida y ya, pero le dije que no tengo a nadie, no tengo ese apoyo. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste? No. ¿Dormiste? No, a decir verdad no. ¿Por qué? No sé, no me coge el sueño en la noche. No sé por qué. ¿No será que tienes que cambiar de posición de cama? No sé que las tres noches que llevo en el encampamento, usted, ninguna de esas tres noches, que puedo dormir bien. La primera, me pasó lo de la migraña y todo eso, y las otras dos, no logro conciliar el sueño en la noche. No sé por qué, a mí me encanta dormir en el encampamento. Tiene que ser por la posición de la cabeza que yo te dije. ¿Será por eso? Claro. Bueno, hoy voy a probar a ver. Cuando yo dormí con la cabeza hacia el fondo, me dio dolor de cabeza. El encampamento de nosotros tiene un pequeño desnivel. Yo le contaba a ellas, cuando estaban las dos que, de hecho, el día que llegaron, cuando todavía estaba Dumar, les conté cómo dormían todos, y les sugerí una forma de dormir, mucho más apropiada, con las indicaciones que yo conozco, teniendo en cuenta la inclinación, pero Gregoria no lo hizo, Gregoria durmió haciendo todo lo contrario, y este día tuvo la migraña. ¿Pero te parece mejor esto o...? ¿O tu...? ¿En mi campamento? ¿O tu campamento o la fortaleza? Ah, no, yo prefiero dormir en el campamento. Sí. Sí, por lo de las luces. El campamento, pero el tuyo, no el de nosotros. Sí, el mío. ¿Con este no he podido...? Ah, no, porque no estás acostumbrado de nosotros. Ajá. Más que todo por eso. Es normal. Sí. ¿Y tú cómo duermiste? Bien, sabroso. Yo me levanté, toqué como una hora, respiré, nadé, bajé cocos. Había que romper el hielo con Gregoria de alguna manera, ¿no? Con Verónica, digamos que fue un poco más fácil, porque... porque nos dio tiempo como de hablar más cosas. Ella me contó un poco más sobre... sobre cómo vivió la experiencia con los contendientes, más que todo por el hecho que Gregoria se levanta ya muy tarde, duerme bastante, estuvo muy maluca en esos días, entonces no hubo mucho tiempo para hablar con ella, con Verónica hubo mucho más tiempo. Ciertamente estamos en una fusión, pero eso no quiere decir que los rojos dejen de ser rojos, su corazón siempre va a pertenecer a los rojos y siempre van a apoyar a los rojos. No espero que me apoyen, porque obviamente eso no va a pasar. Sí estoy conviviendo con Emre en el campamento y todo eso, pero eso no quiere decir nada o quiera decir que él quiera que yo gane o quiera decir que en la pista le voy a decir, vamos, Gregoria, no. Estamos sin el viejo Emerson, está en el campamento con Grego, pues para nosotros es una energía menos, pero estamos cuatro todavía y la energía se conserva aquí en Fortaleza, a mí me imagino que es el más duro para él o más duro para Gregoria aún, porque el Emerson no creo que sea esa persona de pronto mimadora que ha tenido, contempladora que ha tenido de pronto con Ricardo, con el resto de su equipo. Para el día de hoy tenemos muchas opciones, están todas las sal, la carta completa está tirada en la mesa para jugar hoy. Hoy puede ser Fortaleza, hoy puede ser Juego Internacional, hoy puede ser inmunidad así, de buenas a primeras o premio. Lo único que no creo que sea es comunicación, pero sea lo que sea que venga, como siempre lo digo, hay que estar con las botas puestas para ganar. ¡Alices para la batalla! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Un grito de guerra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen día, atletas! ¡Buen día, atletas! ¡Qué fuerte esta imagen! ¡Qué fuerte este panorama de tener solo cinco atletas a mi lado y una sola atleta a mi izquierda! Pero qué alegría que eso significa que cada vez estoy entre gente más fuerte, gente que se ha ganado, paso a paso, circuito a circuito, su espacio en este selecto grupo de seis atletas del Exatlón. Las cosas además de distintas maneras están muy particulares, vienen de una nueva distribución en Fortaleza y Campamento. Gregoria, siendo la única de contendientes, ha estado en el campamento con Emerson, algo muy particular, ya solo los dos, desde la partida de Verónica. Y pues, les cuento que el juego que enfrentan hoy podría generar una nueva distribución en ese espacio porque hoy enfrentan un nuevo juego por Fortaleza. Emerson, ya llevas algunos días compartiendo el campamento con dos contendientes, una última noche, la reciente, con una sola, con Gregoria. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora que culmina? Creo que justo esta última noche fue la que más pude compartir con Gregoria porque las anteriores, cuando estuvo Dumar y Verónica, pude compartir más con ellos y Gregor estaba un poco enferma. Estuvo más, pues, cuidándose con la jaquea que tenía, la migraña. Y ayer, en pro de romper ese hielo, hicimos fogata, ella hizo la fogata, no sabía hacer fogata, pero entonces, paso a paso, como un dummy, fuimos dándole las instrucciones y ella muy juiciosita la puso a prender y la mantuvo encendida mucho tiempo, nos dio para hablar hasta que llovió y ya nos tocó descansar. A pesar de que claramente ha sabido aprovechar este cambio muy particular de convivir con los contendientes, ahora existe la posibilidad de que regreses. ¿Te emociona eso? De verdad que vale mucho la pena ganarse la fortaleza en este momento y mucho más en esta etapa del juego donde es muy importante descansar y estar al 100% para competir. Gracias, Emerson. Belisa, has tenido el descanso de la casa y en esta etapa sí que es importante. Ahora se viene la posibilidad de mantenerlo un ciclo más cuando sabemos que cada juego es determinante, que ya ahora se puede llegar a la final o partir justo antes. ¿Cómo te sientes ante este juego por fortaleza? Roberto, me siento súper bien con todas las ganas y con toda la actitud para mantenerme en fortaleza junto a mis compañeros. Lo que decía Emerson es totalmente cierto, el jeje está alborotadísimo, el calor es insoportable, entonces hoy voy con todas las ganas y con toda la actitud para que pueda aportar todas esas, para no perder ninguna de mis vidas y poder retribuirle a mi compañera todo lo que ha hecho por mí. Gracias, Melisa. José, supongamos que tú ganas este juego, ¿elegirías a Daniel para saldar tu deuda y volverías a mandar a Emerson al campamento o elegirías a Emerson y seguiría pendiente la deuda con Daniel? Yo quiero que Daniel me desmienta si yo no pague esa deuda salvándolo de las clases de baile. Yo creo que al haberlo salvado la deuda estuvo más que paga y si hoy llego a ganarme la fortaleza voy a mantener la misma ley que llevamos que el que llegue más lejos de los tres va a ser el que me acompañe. Entonces, Daniel, voy a necesitar que tú respondas a eso. ¿Tú consideras que esa deuda está saldada? El compañero muy inteligente con las respuestas que acaba de dar sí, sí, me salvó. Me salvó. De hecho, cuando estaba en la playa le decía a Isa, a Meli, uy, qué bueno no haberme ganado eso porque salía a ganar. Las primeras veces en ese minigame tiraba esos bombazos y la decía rápido. Yo lo quería ganar por ganar más no por el premio. Pero José me ganó ahí al final y ya quedó la deuda para acá. Salda. Pues no se diga más. Cerrado el tema. Gracias, Daniel. Gregoria, este es tu primer juego sin Verónica. También pasaste tu primera noche sin Verónica. Primero, en general, ¿cómo te sientes un día después de haberte convertido en la última sobreviviente de los contendientes? Bueno, Roberto, un poco triste por la pérdida, obviamente, pero igual eso no va a ser impedimento para que hoy en la pista la de toda por ganar, quiero ganar, estoy muy motivada y voy a sacar fuerzas de donde no tenga, si no las tenga para darlo todo, dar lo mejor de mí y seguir representando a los contendientes ya que no estoy solo yo, seguir sacando la cara por ellos hasta donde Dios me lo permita. Si llegases a ganar sería la primera vez que uno de los atletas en donde tienen que elegir acompañante para el premio tuviese que elegir alguien del equipo opuesto, ¿ya tienes alguien en mente o elegirías en ese momento? No que quiera que me reveles la persona, pero ¿ya tienes alguien en mente? Gracias, Gregorio. Recordemos cómo es la pista que enfrentarán para este juego por fortaleza, inician en la plataforma, avanzan hacia la lápida, le dan la vuelta, atraviesan las vallas bajas, una segunda lápida, también le dan la vuelta, entran a la triple trinchera de agua, salen de ella, clavan las estacas en los huecos, recuerden usar todas las estacas que encuentren, ascienden por la pared de escalada, bajan por la escalera colgante o de helicóptero, recuerden pisar el primer escalón azul y el último para que no tengan que recibir ninguna amonestación, avanzan a la segunda escalera a la que se habrá formado con el trabajo de las palancas, suben por ella se deslizan por el tobogán, llegan a la pequeña piscina, salen de ella, aquí encontrarán dos discos que deben llevar hacia adelante de uno en uno, agarran un disco, pasan por abajo las tres vallas altas, llegan al contrapeso, colocan el primero de los discos, regresan, pueden regresar por afuera o por dentro de las vallas, cogen el segundo disco, regresan al contrapeso, lo ubican y esto hará que se eleve la compuerta que evitaba su paso hacia el obstáculo final, en donde encontrarán unas plataformas con unos obstáculos tubulares, aquí el objetivo es liberar las plataformas de los mismos, recuerden tener ambos pies en cada una de las plataformas mientras estén sacando su respectivo tubo, llegan entonces a la zona de lanzamiento, aquí encontrarán una canasta y una plataforma con una net de rebote, el objetivo es ubicar dos bolsas de arena en la canasta, pero deben hacerlo, es imprescindible usando la net de rebote, lanzan, rebota y encestan, ¿está claro? Claro. Como saben también aquí se juega con vidas, esta vez cada uno de ustedes tendrá cuatro vidas por defender, jugarán todos los hombres contra todos los hombres y se irán eliminando, aquel que quede en pie serán los ganadores de este juego por fortaleza, cada uno de ustedes elegirá un compañero y una compañera para fortaleza, el resto al campamento. Segundo juego por fortaleza en esta nueva etapa personal de Xatlón Colombia, ya hay una distribución muy atípica, muy particular entre campamento y la fortaleza, veremos si se mantiene esa distribución, si hay una nueva distribución, en tal caso esta nueva etapa está llena y llena de sorpresas. Para esta primera ronda masculina, por supuesto dos atletas del equipo famosos, ya que es todo lo que quedan en el Xatlón, solo queda un sobreviviente de contendientes y es Gregoria. Se encuentran en la pista Emerson y José. Atletas listos en tres, dos, uno. lápida inicial en posición, vallas bajas por arriba, segunda lápida. Posee a la delantera con sus habituales eficientes saltos atraviesa la triple trinchera. Breve diferencia, Emerson llega, pero José ya coloca, se emparejan las cosas con una caída de una estaca. Cuarta estaca para ambos, última de José, última de Emerson. empieza las palancas a activarse, escalera en posición, vienen parejos los atletas, seguramente Emerson viene a este juego con toda la disposición a ganar, pues ha sido el único atleta del equipo de famosos que ha estado en el campamento en este último ciclo. Segundo peso para José, se levanta la compuerta, Emerson también tiene el camino libre, empiezan la liberación de los obstáculos tubulares. José ya está haciendo el pique a la zona de lanzamiento, agarra las bolsas de arena, lanza el primero, en sexta uno y en sexta dos. Con lanzamientos impecables y en un minuto 11 segundos, José gana esta ronda, mantiene sus vidas intactas y Emerson pierde la primera. y en sexta dos. ¡Suscríbete! 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 Le cogíse el club de una porque no está fácil. Se vio muy fácil como lo hiciste pero no está tan fácil que digamos. Se vio fácil pero no está fácil. Sí. No. Yo ni sé. Párcanse. Pasamos a la primera ronda femenina. Por supuesto tenemos un atleta del equipo de famosos y además la última sobreviviente del equipo de contendientes que además también es la única mujer que en este momento está en el campamento. Ellas son Melisa y Gregoria. ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! Atletas listos en tres, dos, uno. Lápida en posición. Segunda lápida. De vuelta Gregoria. De vuelta Melisa. Muy parejas en la tercera trinchera de agua. Hora de las estacas. Aquí no es necesario usarlas todas para ascender pero sí es importante colocarlas todas en los huecos, las usen o no para elevarse. ¡Vamos! ¡Vamos! en posición para Gregoria. Última palanca para Melisa. Gregoria ya va ascendiendo la segunda escalera y lanzándose por el tobogán. Melisa a toda máquina hace su ascenso y de vuelta hacia abajo al agua esta vez. Primera pesa para Gregoria. Asciende, la coloca, cambió el sistema de colocación. Ahora que son dos, recordarán que antes era de forma horizontal y ahora entra los discos de manera vertical. se eleva la compuerta de Gregoria. Primer obstáculo tubular. Pasa al tercero. Melisa tiene el camino libre ya en este momento. Va avanzando, hace lo suyo. Le quedan dos tubos. Gregoria se pone en posición de lanzamiento. Último tubo de Melisa. Gregoria en sexta una. Falla un tiro. Va en busca de las bolsas de arena. Melisa está en posición. En sexta una. Falla un tiro. Va en busca de las bolsas de arena. Y Gregoria en sexta la segunda. Gregoria cuatro. Melisa tres. Está buena esa puntería. Está buena. Está bonito, sí. Sí. Sí, sí. Tiene muy veloz en el tiro. Nueva combinación masculina en la pista. Ambos, por supuesto, del equipo rojo, como ya sabemos. Ellos son Daniel y José. Atletas listos en tres, dos, uno. José ya se enfrentó con Emerson y mantiene sus vidas intactas. Aquí viene Daniel. A luchar por la posibilidad de quedarse en fortaleza y elegir con quién hacerlo. Estacas, José las eleva primero. Daniel también las tiene en posición. Se desplazan hacia la pared al tiempo. Estacas en los huecos. José empieza a ascender mientras las ubica. Rápidamente las escaleras están colocadas. Pique de José, Pique de Daniel ascienden y al agua ambos. José, a la delantera ya ubica el primer contrapeso. Daniel está en este instante descargando el suyo. Segundo disco para José. El regreso debe ser por abajo. eso sí es requisito. José ya llega a la zona de lanzamiento. Prepara sus tiros. Fueron impecables en la ronda anterior. En sexta el primero y en sexta el segundo. Un minuto, siete segundos. aún más rápida esta ronda para José Rodríguez que una vez más mantiene sus vidas intactas. José, cuatro, Daniel, tres. y y ¡Gracias! Para esta nueva ronda femenina, regresa a la pista con sus vidas intactas, ¡Gregoria! Y para su primera participación, ¡Isabel! ¡Atletas! ¡Listas en 3, 2, 1! Isabel se estrena el día de hoy en su primera participación en este juego por Fortaleza. Aquí viene con toda la actitud a tratar de conseguir un ciclo más en la Fortaleza, donde ella ha estado descansando todos estos días desde el previo juego de la misma índole. ¡Gregoria sale de la tercera trinchera! ¡Isabel se lanza hacia adelante y ya agarra las estacas! ¡Primera estaca en posición es Gregoria! ¡Isabel llega, descarga y coloca también las suyas! ¡Última estaca para Gregoria! ¡Isabel empieza a ascender mientras va colocando una técnica que podemos ver! ¡Última estaca y ya sube Isabel! ¡Último escalón para Gregoria! ¡Baja por la escalera colgante y asciende una vez más! ¡Isabel también se encuentra trabajando la escalera colgante! ¡Toca el último escalón, requisito indispensable para continuar su camino! ¡Y se lanza al agua! ¡Primer disco en posición para Gregoria! ¡Va de vuelta en busca del segundo! ¡Es una pista larga, dura, demandante, lo sabemos! ¡Y lo vemos además en el rostro de los atletas que la experimentan! ¡Se abre la compuerta de Gregoria! Gregoria, primer tubo, vuela, trabaja el segundo. Mientras tanto Isabel lleva su disco para que se termine de abrir la suya y poder de esta manera avanzar a la zona de lanzamiento. Gregoria se encuentra en ese punto, agarra las bolsas de arena y se prepara para hacer sus tiros. Dos tubos más para Isabel y puede llegar a la zona de lanzamiento. Esta vez no acertó en la primera tanda, recolecta sus bolsas de arena. Isabel mientras tanto está en posición, acierta el primero, hay un tiro. Ambas van en busca de las bolsas de arena, Isabel ya tiene una adentro. Se colocan, una nueva tanda de lanzamientos. Están esquivos, estos tiros no terminan de ubicarse, sin embargo Isabel ya tiene una adentro y solo necesita una más. ¡La consigue! Un minuto, 52 segundos, victoria de Isabel, que mantiene sus vidas intactas y Gregoria pierde la primera. Isabel, cuatro, Gregoria, tres. Y que más da donde las pongan, dos, tres acá y uno donde pueden subir. No tienen que armar una escalera perfecta, tienen que poder subir poniéndolos sin cocos donde sea. Para esta nueva ronda tenemos en la pista dos atletas que tienen tres vidas cada uno. Ellos son Daniel y Emerson. ¡Los vemos! Atletas, listos en tres, dos, uno. Ambos se enfrentaron con José y ambos perdieron la primera vida. Ahora se enfrentan entre sí y tendremos uno en el punto más bajo del marcador. Uno quedará con dos vidas luego de esta ronda. Estacas para Emerson, ya avanza y hace la colocación de la primera. Daniela está llegando y también tiene una en posición segunda mientras tanto Emerson se empieza a elevar a la par que hace la colocación. Emerson se empieza a elevar a la par que hace la colocación de la primera. Ya cayó Daniel, trabajan los discos, muy parejos avanzan cada uno con el suyo. Emerson lo coloca más ágilmente y ya está agarrando al segundo. Segundo disco, posición para ambos, se emparejan las cosas, con puertas elevadas en sincronía. Último obstáculo tubular. Daniel se cerciora, regresa para ello. Vienen los lanzamientos. Daniel, con lanzamientos impecables, encesta dos bolsas de arena inmediatamente y gana esta ronda. Un minuto, siete segundos. Y así Daniel mantiene sus tres vidas. Emerson pierde una. Daniel tres, Emerson dos. ¿Por qué tiene que quitarse una vida? Un cuatro vidas. Un tres. No cuatro. Pero dice tres, también tres. ¿Y yo vidas? Tú le quitaste una. Ah, ya, ya, ya. Pensé. No, no, me equivoco. Puntos, puntos. Pensé que esta ahí, si te empujas y yo. No, 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 vidas. Bien, marido. Uya. Vamos. Punteladuro. Allá. Y ya. Para esta ronda se encuentran Melisa e Isabel Isabel tiene cuatro vidas intactas, Melisa tiene tres Atletas, listas en tres, dos, uno El récord femenino lo tiene Gregoria con un minuto 35 segundos Aquí ven las atletas en este juego por fortaleza que determina cuál de ellas se gana la posibilidad de ir a la casa y además de elegir quién la acompaña Isabel avanza con sus estacas y empieza el trabajo en la pared de escalada, ya tiene dos en posición Una particularidad es que en este caso sería la primera vez Isabel desciende primero, asciende una vez más, esta vez para lanzarse del tobogán Aquí viene Melisa que también se lanza con toda hacia el agua Primera pesa para Isabel, asciende y la descarga Melisa pone el primero de sus discos, regresa por el segundo, pero Isabel ya está en la escalera por colocar el segundo Con puerta liberada, se abre camino y empieza el trabajo de los tubos para ambas Último para Isabel y llega a la zona de lanzamiento Hemos visto que puede ser una puntería muy rápida, así que sacar ventaja en este circuito podría ser determinante No fue el caso en esta primera tanda de lanzamientos, no lograron acertar, ya están de vuelta para un nuevo intento En efecto Isabel en sexta ya tiene una bolsa de arena, Melisa también tiene una y tiene la segunda El marcador entre ellas se empata, Melisa 3, Isabel 3 ¡Vamos los muchachones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rojos a ganar! ¡Ganar! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Vamos rojos a ganar! ¡Ganar! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Vamos rojos a ganar! ¡Ganar! Ahora en la pista para esta próxima ronda con dos vidas Emerson. Y con sus cuatro vidas intactas y además en un empate con el récord masculino en 1 minuto 7 segundos con Daniel Tirado. ¡José Rodríguez! ¡Atletas listos en 3, 2, 1! Culminada la primera sección del circuito con la última de las lápidas. Triple trinchera de agua, José llega primero a las estacas, las levanta, acaba de aparecer Emerson, también hace su trabajo respectivo con las estacas. José va colocando y se va elevando, tiene la cuarta en posición. Emerson utiliza el mismo sistema y también va ascendiendo, ya casi culmina con la pared de escalada. Escalera lista para Emerson, asciende por la escalera colgante, pero José ya está saliendo de la piscina. Aquí vuela Emerson al agua. Primer disco en posición para José. Único de los hombres que mantiene hasta ahora sus vidas intactas. Emerson ubica el segundo disco, se abre la compuerta, José está llegando a hacer sus lanzamientos. Encesta el primero, falla un tiro. Un último tubo para Emerson, se aproxima a la zona de lanzamiento, pero José encesta la segunda y gana esta ronda. ¡Esa Meli tiene hambre! ¡Esa Meli tiene hambre! ¡Esa Meli tiene hambre! ¡Hambre! ¡De ganar! Dos atletas en la pista, ambas con tres vidas, ellas son Gregoria y Melissa. ¡Atletas! ¡Listas en tres, dos, uno! Primera lápida en posición, ascienden por arriba de las cuatro vallas bajas. Gregoria se libera de la segunda lápida, ya viene Melissa también entrando a la triple trinchera. Segundo pozo, tercero, sale Gregoria. Ya se eleva Melissa y agarra las estacas. Muy parejo hasta ahora el desempeño de todas las atletas, han perdido una vida cada una. Asciende Gregoria. Primera palanca. Segunda. Tercera, escalera en posición. Melissa también asciende y cae en el primer escalón. Segundo y último. Está sacando una ventaja relevante Gregoria, quien ya se encuentra al final de la piscina, pero Melissa está por dar el salto al agua. Primer disco en posición es de Gregoria, Melissa está agarrando el suyo. Gregoria eleva el segundo y atraviesa una vez más las vallas altas por abajo. Con puerta elevada para Gregoria. Segundo obstáculo tubular. Melissa acaba de cruzar la suya. Y Gregoria se dispone a hacer sus lanzamientos. Se pone en posición. Salta hacia un lado la bolsa de arena. En cesta la primera. Llegó Melissa para hacer sus lanzamientos. Ambas tienen una pelota encestada. La próxima en encestar gana esta ronda y es Gregoria. Con una mínima diferencia le gana a Melissa en un minuto 37 segundos. Gregoria tiene tres vidas. Melissa, dos. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Con cuatro vidas aún ya está en la pista, José. Y con tres vidas, Daniel. Una particularidad es que estos atletas se encuentran empatados en el récord masculino con un minuto, siete segundos. Atletas, listos en tres, dos, uno. Primer lápida descubierta, vallas culminadas, segunda lápida en posición. José entra a la trinchera, Daniel le sigue, muy veloces, muy ágiles, eficientes saltos. Primera estaca es de José, empieza a ascender mientras coloca. Última estaca de José, ya se encuentra en la plataforma superior, pisándole los talones, llegó Daniel, ya están. Ambas escaleras construidas a la delantera, José da el salto al agua, se desliza por el tobogán. Todavía con sus vidas intactas, muchas rondas después, se mantiene invicto hasta ahora en este juego. Segundo disco para José, ya regresa Daniel tirado, lo levanta. José cruza la compuerta que se eleva, Daniel también, ya tiene el camino libre, un último obstáculo para Daniel. Va a acompañar a José, quien ya se encuentra en la zona de lanzamiento. Primera bolsa de arena de José, se va hacia un costado, Daniel encesta la primera. Regresan ambos, están de vuelta en posición. Daniel encesta la segunda. Un minuto, 11 segundos, gana esta ronda. El marcador, Daniel 3, José 3. El marcador, Daniel 3, José 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 con todo el poder acelerado ya me está dando melancolía ambas atletas tienen tres puntos en este momento del juego por fortaleza son Gregoria e Isabel atletas listas en 3, 2, 1 Isabel disfruta de la fortaleza viene haciéndolo en este reciente ciclo Gregoria ha estado durmiendo en el campamento durante algunos días con Dumar quien partió, Verónica quien partió y también con Emerson que siendo del equipo contrario en esta nueva etapa de juego personal le tocó compartir campamento con los contendientes avanzan con las estacas tercera en posición para Isabel cuarta para Gregoria ambas se elevan se le desliza una estaca a Isabel la recupera rápidamente ya asciende hacia las palancas desciende Gregoria y vuelve a ascender para volver a lanzarse hacia abajo en el tobogán aquí viene Isabel también dando el salto al agua primer disco Gregoria hacia adelante se redujo la diferencia Isabel está levantando el suyo ya viene de vuelta Gregoria agarra el segundo segundo para Isabel lo levanta y atraviesa las vallas mientras tanto Gregoria trabaja el primer obstáculo segundo tercero uno más y puede llegar a la zona de lanzamiento pero Isabel se encuentra también trabajando ya sus obstáculos tubulares solo uno más para acompañar a Gregoria en la zona de lanzamiento falla el primer tiro acierta una ya tiene una bolsa de arena en posición llegó Isabel va a lanzar se va hacia un costado acierta tiene una en posición ambas buscan sus bolsas de arena necesitan una más para ganar esta ronda ambas atletas lanzan falla los tiros una vez más van en busca de las bolsas de arena regresa Isabel está en posición ya volvió Gregoria está esquiva este segundo pero no para Isabel un minuto 48 segundos Isabel gana esta ronda el marcador Isabel 3 Gregoria 2 Isabel 3 un confitico o algo de ahí por ahí inhala exhala inhala exhala eso es aquí emersas profundo por la nariz exhalas por la boca lo mejor para autorregularte es dar respiración siempre inhala fuerte por la nariz y exhalas en la pista para esta ronda Daniel con tres vidas y emerson con una necesita defender a muerte esta última vida o si no ya sería eliminado de este juego por fortaleza atletas listos en 3 2 1 primera lápida descubierta vayas por arriba y trabaja la segunda lápida última trinchera muy parejos llegan a las estacas primera posición segunda siguen parejos tercera cuarta ya para Daniel pero emerson aprovecha para ascender primer escalón segundo último ya se encuentran construidas ambas escaleras sube Daniel da el salto emerson al agua daniel se aproxima ubica el disco en el contrapeso emerson descarga el suyo emerson que está luchando para mantenerse en esta competencia una sola vida tiene consigo necesita luchar por ella para mantenerse ante la posibilidad de ser quien elija con quien se va a descansar a la casa daniel en posición de lanzamiento acierta un tiro ya tiene una bolsa dentro de la canasta emerson acierta también un tiro van en busca de las bolsas ya regresó daniel ahí pega en el filo no lo consigue emerson falla rebota y daniel tirado gana esta ronda en un minuto 18 segundos el marcador daniel 3 emerson 0 emerson ha sido eliminado cuando paso la esa con la pesa a partir de ahora habrá una pequeña variación en el juego los atletas ya no tienen que activar tres palancas cada uno sino tan solo dos para armar la estructura de la escalera con respecto a la siguiente ronda masculina ambos atletas tienen tres vidas pero además luego de la salida de emerson ya esto de alguna manera toma forma de duelo estaremos viendo una y otra vez en la pista a jose y a daniel listos en tres dos uno uno se le complicó la primera lápida a daniel se le salió de las manos ya le está dando vuelta a la segunda pero jose se encuentra entrando a la última de las tres trincheras trabajo de estacas ya para él se libera daniel de ese obstáculo de agua y está haciendo la colocación de la primera de las estacas jose clava y se eleva a la vez última estaca en posición una palanca dos escalera en posición eso es todo lo que tienen que hacer los atletas para tener la escalera lista a partir de ahora jose da el salto al agua se eleva a daniel para dar el suyo ya se desliza por el tobogán esto tomó forma de duelo veremos a daniel y jose una y otra vez en la pista hasta que uno de ellos sea eliminado y el otro sea el ganador que elija quien lo acompañará en la fortaleza con puerta para jose también la de daniel está ya arriba y puede hacer su paso a la zona de lanzamiento llegaron los dos atletas primer tiro es de jose acierta segundo tiro acierta un minuto cero seis segundos nuevo récord masculino supera el empate rompe de hecho el empate que había entre el récord de jose y daniel por tan solo un segundo el marcador es ahora jose 3 daniel 2 un segundo ¡Gracias! ¡Cogí la lápia! ¡Furro! ¡Lleva por acá! Y se me rebaló, me tocó volver a jugar ¡Uy, tremenda, bacana! Muy bueno Muy bueno Se ven muy bacanos ustedes los corintios Se ven muy bacanos Ahí sí es verdad que es candela, candela lo que se está viendo acá Se formaron de rato Pues me dijeron errores ahora Ese segundito y me la cobraste Porque fue... ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Nale! ¡Nale! Para este encuentro en la pista Con dos vidas ¡Melissa! Y con tres vidas ¡Isabel! ¡Vamos! ¡Atletas! ¡Listas en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Coñí la lápia! ¡Fruñe, llevo por acá! Y se me rebaló, me tocó volver a jugar ¡Uy, tremenda, bacana! ¡Uf! Muy bueno Muy bueno Se ven muy bacanos ustedes los corintios Se ven muy bacanos Ahí sí es verdad que es candela, candela lo que se está viendo acá Así es cuando noını de rato Pues me hiciste errores ahora Entonces, ese segundito y me la cobraste Mi padre Enés... ¿Por qué fue...? ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Nale! Para este encuentro en la pista, con dos vidas, Melisa. Y con tres vidas, Isabel. ¡Vamos! ¡Atletas, listas en tres, dos, uno! Primera lápida en posición a través de las vallas bajas. Aquí viene este encuentro entre compañeras, luchando para ser una de ellas quien elija, quien las acompañaría a la fortaleza. Es interesante, pero una de ellas tiene el puesto asegurado. Gane o no, una atleta del equipo de famosos. Incluso si gana Gregoria, una de ellas tendría que ser elegida. Ambas en la plataforma superior, primera y segunda palanca. Unos cuantos pasos por delante, Isabel, quien ya asciende para lanzarse al agua. Salto al agua, Isabel. Melisa también hace su vuelo. Primer disco, casi en posición para Isabel. En efecto, ya está en su lugar. Melisa descarga el suyo. Van en busca del segundo. Isabel coloca el segundo, se abre su compuerta. Ya atraviesa para levantar los tubos. Llegó Isabel, va a lanzar. En sexta, a la primera y a la segunda. Un minuto treinta y dos segundos. Supera así con estos lanzamientos impecables el récord de un minuto treinta y cinco que tenía Gregoria. Mantiene sus tres vidas a salvo y Melisa pierde una. El marcador, Isabel tres, Melisa uno. El marcador, Isabel tres, Melisa uno. El marcador, Isabel tres, Melisa uno. No nos podemos debilitar nosotras. Sí, sí, nos podemos debilitar la vida. A ver, ¿qué me va a pasar? Dame por aquí. Vamos, respira. Arriba, Melisa, arriba. Arriba. Para esta siguiente ronda la situación es así. Se encuentra José con tres vidas, Daniel con dos y el récord ya no está empatado. Lo tiene ahora José con un minuto seis segundos. Atletas, listos en tres, dos, uno. Ya se encuentran en la segunda lápida, le dan vuelta. Aquí viene Daniel y José en este nuevo encuentro de juego por Fortaleza. Daniel tiene dos vidas, es una ronda muy importante para él. No quiere llegar a ese peligroso punto de tener una última vida por defender. Es interesante cómo esto se tornó una especie de duelo, cambió de sabor. Este juego se volvió bastante personal. Escalera en posición, asciende a la delantera, Daniel tirado. Se lanza al agua, José también vuela. Primer disco, está siendo trasladado. Daniel lo coloca con bastante agilidad. Van en busca del segundo, se emparejan las cosas. Terminan avanzando el tiempo con el segundo. Lo ubican, vemos la velocidad de ambos atletas. Vienen con toda, eso está clarísimo. José llega primero a las bolsas de arena, un segundo tan solo. José lanza, se va a un costado para ambos. Ahí también vemos el costo del acelere. Regresan, Daniel acierta y gana esta ronda. Un minuto, ocho segundos de duración. José pierde una vida y el marcador se empata en 2-2. www.al flatnos.com.ar Ya sabes. ¿Viste el disco? Lo puse y me estaba cayendo, me estaba cayendo. Y lo jugué como... ¿Y lo viste desde acá? Y iba para abajo. Y iba así. Alcanzamos atrás. ¿Cuál disco? El segundo disco lo puse, pero estaba saliendo, saliendo. Estaba saliendo. ¿Cómo? ¿Tocarlo? Te quité. ¿Y ahí se sale? Está terminando, me creo. Es que el superiéndose de Leo. Estoy con mucho gusto de machacarme. Vamos a hacerle energía a Meli, niños. ¡Vamos, Meli! ¡A jugar! ¡Esta pista es por Juan! ¡Vamos, Meli! Y en esta nueva ronda femenina, el panorama es el siguiente. Se encuentra en la pista Gregoria con dos vidas y se enfrenta con quien va a defender la última de sus vidas, es Melisa. El récord lo tiene ahora Isabel. ¡Atletas listas en tres, dos, uno! Melisa sabe que esta pudiese ser su última vida, así que aquí viene a enfrentarse con toda para resguardarla y poder asegurar su espacio en la fortaleza. Ser ella quien elija a alguien más para tener el descanso deseado en ese cómodo lugar. Gregoria avanza con sus estacas, Melisa tiene las suyas ya listas para trasladar. Dos estacas de ventaja lleva a Gregoria, ubica a la cuarta, tercera para Melisa. ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! Gregoria culmina con las estacas y asciende. Primera palanca, segunda, ya puede volver a bajar. Melisa también trabaja la primera y segunda palanca y puede también descender para volver a subir y dar el salto al agua que ya culmina. Gregoria sale de la piscina. Empieza entonces el trabajo del primer disco, pero acaba de llegar Melisa a ese punto y también empieza a trabajar con el suyo. Van hacia adelante las atletas, ya viene de vuelta Gregoria. Se abre la compuerta de Gregoria, ya está muy cerca de empezar con los lanzamientos. Primero está con lo tubular, segundo, tercero, un último. Melisa trabaja el segundo, tercero. Gregoria llega a la zona de lanzamiento, se dispone, está en posición, lanza, rebota, pero se va hacia un costado. Acierta, ya tiene una encestada, va en busca de las bolsas de arena. Melisa lanza la tercera, todavía no consigue encestar la primera. Aquí viene de vuelta Gregoria, frío algo en la pierna, está acogeando. Melisa defiende la última de sus vidas, una vez más en busca de las bolsas de arena. Aquí vienen en posición, Melisa lanza, falló ese tiro y Gregoria encesta el segundo. ¡Gana sí esta ronda! Un minuto 48 segundos la duración de esta ronda. El marcador, Gregoria, dos, Melisa, cero. Melisa es eliminada. Melisa es eliminada. El marcador, Gregoria, dos, cuatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco. El matador, Gregoria, dos, cinco, 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 seis, 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 seis. El marco, muy ronda, dos, seis, 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 seis. Y ella se va haciendo pum pum pum. Y él las va tirando. Eso es lo bonito. ¿Pues desde una vamos para que nos ven? Vamos a ver. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. ¿La tiró así? Yo la tiró así. O sea, la entrega así, la entrega así, aquí y el pie, y finaliza el movimiento entregándoselo a la madre, pero bueno. Vamos, pero no me siento todavía. Me siento bien, pero... Vamos a ponerle a todos juntos para protegernos. Ella no sabe tirar, se tira, no lo sabe. Y yo también peleé a mi mamá. O sea, le cayó de chiripa. Las dos le han caído de chiripa, pero no sabe tirar, no sabe tirar. No es nada malo, ¿verdad? No, se ve bien. Bueno. Vuelve así, eso. ¿No te aprieta? No. Regresamos entonces al duelo masculino. Ambos atletas con dos vidas. El récord lo tiene uno de ellos. En un minuto 06 lo tiene José. Y se enfrenta contra Daniel. Atletas, listos en tres, dos, uno. Otro encuentro entre estos potentes atletas que han llegado hasta este trío masculino final de Hexatlón Colombia. No solo llegaron al juego personal, sino que también acabaron con el único representante del equipo oponente. Ya partió Dumar y ahora solo quedan estos tres atletas del equipo de Favio. José, Daniel en la pista y Emerson. Último escalón de la escalera colgante y de vuelta hacia arriba para dar el salto al agua. José llega al final. Daniel también ya toca el filo de la piscina. Primer disco siendo trasladado. Ahora sí, uno de ellos estará en un lugar peligroso, defendiendo su última vida. 2-2 el marcador actual. Último obstáculo para José. José llegará primero a la zona de lanzamiento. Sabemos el riesgo que eso implica para Daniel. Ha sido extremadamente certero, José. En sexta el primero y el segundo. Nuevo récord masculino. Un minuto, cinco segundos. Tremendos lanzamientos impecables con los cuales José mantiene sus dos vidas a salvo. Y manda a Daniel a un punto peligroso del marcador, que ahora es José 2. Daniel 1. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa en las estacas que vos estabas poniendo y gritaste? La competencia femenina también se volvió un duelo luego de la eliminación de Melisa. Con tres vidas en la pista, Isabel. Y con dos vidas, Gregoria. Atletas, listas en 3, 2, 1. Isabel además tiene el récord femenino que de hecho se lo arrebató de las manos a Gregoria, quien lo tuvo durante múltiples rondas. Segunda lápida volteada para ambas atletas. Entra en la triple. Trinchera. Una trinchera por delante. Avanza Gregoria, quien ya sale de este obstáculo. Pero aquí se viene liberando Isabel. Trabajo de estacas. Primera posición es de Gregoria. Ya llegó Isabel. Trabaja las suyas. Última estaca para Gregoria. Asciende por la pared. Isabel también ya se eleva. Segunda palanca para Gregoria. Hace su camino hacia abajo. Vamos, Isabel. Vamos, Isabel. Vamos, vamos. Duro, duro. Isabel se desliza por el tobogán, del cual ya salió Gregoria. Está avanzando con el disco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que la cogiste. Por fuera y salto, salto. Siguiente. Isabel viene disfrutando de los días en Fortaleza. Gregoria ha estado durmiendo en el campamento, así que tiene las esperanzas puestas en este juego para poder hacer la mudanza que le permita tener mejores condiciones. Llega Gregoria a la zona de lanzamiento. Se ubica. Isabel se libera del último obstáculo. Respíralo, Isabel. Gregoria falla en la primera tanda de lanzamientos. Isabel en sexta, una. Y en sexta, la segunda. Nuevo récord femenino, minuto 28 segundos. Isabel gana, mantiene sus tres vidas a salvo y el marcador es Isabel, tres. Gregoria, uno. Vamos, quinto, vamos. Vamos, quinto. Vamos, quinto, vamos. Quinto, quinto. Vamos, vamos, vamos. Cuatro. Por fuera y salto. ¡Gracias! ¡Fuera! En la pista, la verdad, la diferencia es mínima. No, ya me he ganado en la descalda, porque es muy alta. Es como es tan alta, llega ahí, pone, ta, 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 ta. Yo soy... En la trinchera, si sabes que te tocó... No, y me enredé en la trinchera, horrible. Porque caí como con las piernas muy extendidas. No las flexiones para brincar. Entonces, ahí me enredé, porque amamos muy parejas. Lo que siempre es lejoso es siempre visualizar la pista, entonces... Sí. Y, por ejemplo, si la haces acá, si están, o sea, a este lado, te tiras en la trinchera y una vez a este lado, no perder tiempo y hacer este movimiento. De calambarse. Y lo mismo en la pesa. Si tú sabes que la pesa está a la derecha o a la izquierda, te tiras de una vez de la otra. Si ahí me tiré y le corrí, me encaja tiran en la trinchera. Se mantiene la tensión en este duelo masculino. De vuelta a la pista, José con dos vidas y Daniel a defender la última de las suyas. Atletas, listos en 3, 2, 1... Esta puede ser la última ronda del juego masculino. Entran a la triple trinchera. Una trinchera por delante. José ya sale. Última estaca en posición para José, que ya también tiene las palancas trabajadas. José corrige que no tocó el último escalón y eso implica subir y bajar de la escalera colgante. Ya se encuentran ambos levantando el disco. Llegó brevemente, ligeramente a la delantera. Daniel tirado, ya lo descarga. Ambos vienen de vuelta. Ahora va a la delantera José, muy ágil, muy preciso en sus movimientos. Cada segundo cuenta. Más aún en duelos como este, en donde ambos atletas son tremendamente veloces. Llegan parejos a la zona de lanzamiento. Aquí está Daniel a defender su última vida. José en sexta. Muy parejos esos lanzamientos, pero el ganador es José. Un minuto, cinco segundos. La duración de esta ronda con la cual Daniel pierde su última vida es eliminado. ¡Muy parejos esos lanzamientos! ¡Muy parejos esos lanzamientos, y el ganador es José! Yo iba bien en la escalera, iba a poner el último pie y se me fue hasta el coche. Ah, entonces me tocó subirme de tres. Sí. Y va a ser bien. Continúa este duelo femenino con tres vidas Isabel. Y a defender la última de las suyas Gregoria. ¡Atletas, listas en tres, dos, uno! ¡No, Isaduro! ¡Rápida, Isabel! Esta puede ser la última ronda. Si es que Gregoria no logra defender su última vida, que Isabel se lleva la victoria en este juego por fortaleza. ¡No, no, no, no! Una ronda tremendamente importante. Puede volverse definitiva. Avanzan con las estacas. Cuarta, última para ambas. Ascienden ya hacia las palancas. Tocan el último escalón, como debe ser para continuar su camino. Trabajan con el disco con fuerza, se elevan, lo descargan. Aquí vienen de vuelta las atletas. Isabel en busca de conseguir la victoria con este punto definitivo. Gregoria con la intención de mantenerse en el juego y no dejar ir esta última vida que tiene consigo. Isabel levanta el último obstáculo. Tubular. Llegan a posición. Gregoria se toma su tiempo para ubicarse. En sexta continúan sus lanzamientos. Isabel necesita una última bolsa de arena en la canasta. Pocahita y de enfocada. Otra tanda, ya está de vuelta Isabel y lo consigue. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Charlie! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Otra banda, ya está de vuelta Isabel y lo consigue. Ya sabemos, ya sabemos, humildad, humildad ante todo, no es mi problema, no es mi problema, así es. ¡Atletas! Así termina el segundo juego por Fortaleza en esta nueva etapa personal y vamos a ver si hay una redistribución de las cosas o no. Por lo pronto, ambas victorias han quedado una vez más en manos de atletas del equipo rojo. Los ganadores de este juego son José e Isabel. José, además tienes el récord, la pista más rápida, en un minuto cinco segundos. ¡Felicitaciones! ¿Alguna dedicatoria? ¿Esta va para Daniela? ¿Eso significa eso? Yo le prometí a Daniela que el día que yo llegara a 20 récords, le iba a dedicar esta seña que era la celebración de Dani. Justo antes de que ella se fuera, primero decidimos, vamos a ver quién llega primero a 10. Cuando llegamos a 10 los dos, me dijo, ¿ahora qué? Yo le dije, pues vamos a llegar a 20, Dani. El día que ella se fue, ella se quedó en 10, yo le dije, yo voy a llegar a 20 por ti. Y el día que yo llegue a 20, voy a celebrar como tú siempre celebrabas. Entonces este récord va para Dani, para la mona del grupo. Hace mucha falta, como todos los que se han ido. Y estoy seguro que llevo un poquito más de 20 récords, pero oficiales en ceremonia, este es el número 20 y este es para ella. Igualmente muy feliz, hoy fue un día, wow, que todos los puntos que yo hice eran dos de dos. Y si fallaba una, venía este man y me cholaba las otras. Entonces fue un día que era de velocidad y certero. Entonces, bueno, me siento muy feliz, muy feliz, me siento que lo hice bien. Listo, José, ahora sí, creo que podemos un poco adivinar, pero quién sabe, de pronto hay sorpresas. ¿Quién sería tu compañero electo para acompañarte en la fortaleza? Bueno, el día de hoy Emerson agarró una almohada y me gustaría que esta semana que viene pudiera poner la cabeza en una almohada toda la semana. Por cierto, por si el público no entiende, una almohada se refiere a una bolsa de arena, que es lo que básicamente alcanzó a agarrar, tal vez no a lanzarla, pero creo que sí la tuvo en sus manos. Continúa, ya el público entendió a qué nos referimos. Pero siendo consecuente con lo que hemos dicho y sin romper las reglas, porque estoy seguro que hubiera sido el resultado diferente, nos hubiéramos mantenido igual, me llevo a que toque la almohada este holgazán y nada, pues mantenemos la misma ley. Entonces, José, a ver si entendí. No solo no lo eliges a Emerson, sino que además juegas con sus sentimientos, haciéndole creer que lo vas a elegir por un segundo. Aguanta, aguanta el burro. Y yo lo habría rechazado. Yo lo habría rechazado y habría dicho, tiene que ser Daniel, porque es la ley de nosotros y tenemos que respetarla. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, José. Felicitaciones, José. Y Daniel, que se van para la fortaleza. Isabel, felicitaciones a ti también. Un minuto 28 segundos, no solo por la victoria, el récord femenino es tuyo. ¡Eso! ¿Qué dedicatorio? No, es que mira, este récord viene súper cargado, ¿por qué? No, primero, gracias a Dios. Porque es el número 40. Pero ojalá, pues José, el 40, querido. No, este mes cumple en años casi media familia, entonces ahí los voy a meter a todos. Cumpleaños, primero, la mujer que me dio la vida, la luz, mi mamá hermosa, María Elsie, feliz cumpleaños, mamita linda, te amo. Cumpleaños, el amor de mi vida, mi futuro esposo, Charlie, mi cielo, feliz cumpleaños. Cumpleaños, tres primos, feliz cumpleaños. Gracias, Jenny, Alexa y Andrés, gracias. A este equipo maravilloso y pues a ver, ¿a quién será que me llevo? No, no puedes elegir a Emerson. Por ahí llevo a alguien que me hace ojitos. Obviamente me llevo a Meli, pues porque es mi compañera, obviamente Gregoria también se lo merece, es una guerrera, pero, y no, me encanta competir con ella, sé lo gran talentosa que es y lo bueno que es enfrentarnos en la pista. Pero pues me llevo a mi amiga porque es mi compañera de batalla también, estamos las dos hablándonos todo el tiempo y es el propósito de que, de llegar a la final y estar disfrutando eso y dar la pelea. Entonces, pues, aquí una vez más. Es decir que no hay absolutamente ninguna mudanza, los que están en fortaleza se quedan en fortaleza y los que están en campamento se quedan en campamento. Pero, Emerson, ¿qué te parece este status quo que se mantiene tal cual? No hay cambio alguno. Me parece que justo, yo creo que también es una oportunidad más para seguir compartiendo con Gregoria, conociéndola más, sacarle más palabras y que me diga, no quiero hablar más. Bueno, no sé, lo que sea va a haber que me invento con Gregoria, a pulirla haciendo las fogatas y también disfrutar de ese lugar que es muy bonito. Yo, claro, a todo el futbolista, a todo lo que tú quieras, pero a mí me encanta acampar, me encanta, yo adoro acampar, por eso voy tanto al Parque de Tairona, que es mi casa, mi segunda casa. Entonces, yo me siento muy bien ahí, estoy con muy buena compañía, así que lo disfrutaré hasta el final. Gracias, Emerson. Gregoria, primero te quiero preguntar, sé que tuviste un golpe en la pierna, te levantaste, continuaste jugando. Un doblón. Un doblón, cuéntame. Pues, en la ida de recoger las arepas, pisé mal y me doblé el tobillo, me dolió un poco, pero ahí mismo hice como algunos estiramientos y me dejó de doler por el momento. Luego en la siguiente ronda me dolía demasiado y estaba muy mal, pero ya gracias a Dios me estoy poniendo hielito y espero mañana amanecer mucho mejor. Ok, ¿y cómo te sientes con respecto a que no lograste salir del campamento y que volverás además a compartirlo con la misma persona, con Emerson? Bueno, primero que todo, hoy me sentí rara estando yo sola en la grada, tenía muchos sentimientos encontrados, se me venían muchas cosas a la mente. Y el hecho de que estés ahí sentado y que nadie te diga nada, es frustrante y es duro, pero allí mismo yo misma me hablé y dije, mi misma, vamos, que estás tú sola y si nadie te dice nada, tienes que hacértelo tú misma y tienes que sacar tú misma la fuerza. Si ganaba hoy la fortaleza, me quería llevar a Emer, porque sí es verdad que habla, pero habla cosas muy interesantes y él no tanto es que hable, sino que hace muchas preguntas. Siempre quiere saber acerca de todo, te enseña muchas cosas y a mí me parece interesante porque es demasiado maduro y estos dos días que he compartido con él me ha enseñado muchas cosas importantes. Entonces, si ganaba la fortaleza, le iba a invitar a él, pero bueno, mi hermano, no hay mudanza. Nos quedamos en el campo, Bento. Somos costeños y estamos en casa. Ya, nos quedamos. Ya. Sí, tengo que decirte que creo que se hubiese quedado en un lindo deseo porque las mujeres eligen mujer y los hombres hombres, así que sí te hubiese tocado elegir entre Isabel y Melisa. Ah, sí, verdad. Digamos que fue como un voto, ¿cómo le llaman? Una exaltación. Una exaltación. Bien, atletas, como saben, no hay absolutamente ninguna mudanza, así que pueden regresar los que estaban en la fortaleza, la fortaleza y quienes estaban en el campamento, al campamento. Por supuesto, como siempre, nos vemos en la próxima competencia. ¡Aplausos! 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 ¿Quién sacó a Esmer? ¡Nos seguros! ¡Aplausos! ¿Quién sacó a Esmer, vos o yo? Yo le quité dos, pero el último punto, que ya salió Amer. Creo que fue Amer. ¡Creo que fue Amer! ¡No! ¡Daniel! Creo que fue Dani. ¡Nos seguros! ¡Daniel! ¡S Williams! Daniel, si fué a Esmer. ¡Ali por ahí! ¡Ali por ahí! con muchas veces una pista para cantar yo creo que ocho veces también jugué porque al final pues y jugamos quedan y tres no tenemos tenemos tres y tres creo que jugamos cuatro porque yo digamos un tic a dos a dos y dos me quitaste a mi tres como cinco veces al final que hace con dos días digo yo que yo creo que esa es la última fortaleza que tenemos que seguirá pronto una recompensa un internacional creería para esta etapa eliminación eliminación y ya final las últimas energías fuerza ánimo ahora no de hecho porque mañana es un día que lo que sea que venga de hecho mañana puede ser eliminación eliminación por uno no sabe que lo van a quemarro y ya todos estos días no sabe qué o sea yo la semana pasada fortaleza ya cuando estamos todos acá y fortaleza ya pasó a otro plano y mira todos te sorprende pero hubiera o sea fue muy bueno que lo hicieran fue muy bueno que lo hicieran porque imagínate listo nosotras dos con gregoria en la fortaleza o sea en estos momentos es importante todavía que exista esa separación y nuestro espacio o sea nuestro espacio para hablar para para hablar de de estrategias o de cosas del equipo porque igual seguimos siendo rojos hasta el final igual ella ella no va a bajar la cabeza o sea ella se va a retroalimentar yo creo y se va a poner muy fuerte también porque pues son sus sueños pero son sus sueños y hay algo que que al estar sola alguien contemplado como sería que ya lo acepta pero nos quedan caligamos alguien contemplado necesita el mimador entonces al estar solo la tocar madurar no se imaginan las noticias que que no tengo para ustedes hoy para mí fue difícil asimilarlo no es de alta tensión es de doble tensión a muerte a luchar por su vida en el hexatlón pique hacia adelante última tirolesa impulso hacia adelante y eficiente salida no se pareja las cosas con la mínima diferencia pero va a la delantera